Están las personas con discapacidad que históricamente tienen muchas dificultades para poder acceder a la vida en comunidad y hay cosas tan sencillas, ¿no? Como que las rampas estén bien hechas, como que se respete su paso en peatonal, cuestiones de esa naturaleza que no todas las empresas ni mucho menos el sector público está diseñado precisamente para dar accesibilidad a estas personas. Entonces ellos también merecen ser representados y merecen también pues estar presentes en la vida. Sí, discapacitados, adultos mayores, jóvenes. Jóvenes y la comunidad de la diversidad sexual que es LGBTTTIQ más, bueno creo que recientemente se añadió una... Más lo que se vaya añadiendo porque en eso estamos avanzando. Sí, por supuesto. Y saben que son voces que también tienen bastante poder, que tienen un mensaje político bastante disruptivo que rompe con lo tradicional y que precisamente eso refresca a veces la contienda. Entonces, por supuesto que merecen el acceso, ser incluidos. Y bueno, en un pensamiento estrictamente tradicionalista entre incluir a una persona de estos sectores o incluir a una persona pues que es este... digamos normalizada, pues probablemente optemos por el camino fácil de elegir a la persona normalizada. Entonces las medidas afirmativas lo que buscan es generar estos espacios donde sí o sí... Que la propia autoridad vigile que se cumpla. Sí o sí se tienen que incluir. No queda criterio de quien postula. Muchas gracias.